Teniendo como sede las hermosas bahías de Santa María, Huatulco, se realizó el XXIII Encuentro Cultural, Académico y Deportivo de Bachilleratos, que en esta ocasión fue organizada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Las actividades dieron inicio con la toma de la foto oficial en el Mirador de Huatulco, en donde estuvieron presentes los directores generales de los colegios participantes. Vamos a empezar con una cámara para que no vayan a ver otras cámaras. Empezamos con esta de favor, gracias. Posteriormente se realizó la Calenda de Bienvenida, que partió de la calle de Huamuchil con rumbo a la Bahía de Chahué. En el recorrido participaron más de 3.000 jóvenes que con su entusiasmo hicieron de la Calenda una verdadera fiesta. Los estados que participaron fueron Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Veracruz y el anfitrión Oaxaca. Los miles de jóvenes mostraron el folclor que distingue a sus lugares de origen, acompañados de la banda de música que animaban los gritos, bailes y porras de los estudiantes. Cuando la delegación de Oaxaca se acercaba, se comenzó a escuchar los tambores y tarolas que anunciaban el fervor de los chicos que a ritmo de samba animaban al público. Al llegar al escenario, ubicado a un costado del mar, los participantes tomaron sus lugares y escucharon atentos el mensaje del director del COBAO, Germán Espinosa Santibáñez, que dijo todos los presentes son campeones. Mientras el alumno, Ángel Rodolfo Ramírez Arango, pronunciaba el curamento deportivo, la veracruzana María Ángeles Ramón Hernández le cedió la antrocha a Daniela Martínez Sosa, quien antes de encender el pebetero, saludó a los cuatro puntos cardinales para luego avivar la llama de estos juegos. Un ambiente de encuentro fraternal y sana competencia. Hoy corresponde al ámbito oaxaqueño, pero Daniela Martínez Sosa representa a todos los deportistas, a todos los académicos y a todos los amantes del arte y la cultura. Saluda a los cuatro puntos cardinales y nosotros le aplaudimos con mucha intensidad, con mucho cariño y con mucho respeto para nuestros oponentes. ¡Fuego simbólico! Daniela Martínez Sosa es campeona estatal y nacional y ahora seguramente reprendará esos títulos. Enhorabuena, gracias. Como último número, sería una demostración de la cultura oaxaqueña con los bailes representativos al ritmo de una orquesta quien hizo de la noche una velada con las notas musicales. Para MBM Deportes, Jair Toledo. El Ejército de la Cámara 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 de la